Teo Hernández Estuve muy contento de estar aquí, en el mejor club del mundo y yo he venido aquí para aprender de los mejores jugadores del mundo y para aprender de Real Madrid y ganar muchos títulos juntos y lo que quiero decir es muchas gracias a todos y a la Madrid.